Es una gran noticia para el país, los colombianos entendemos que este nuevo acuerdo de paz incluye todas las propuestas de los líderes del NO y ahora la segunda buena noticia es que podamos refrendernos en el Congreso, que podamos llevar esta discusión al Congreso, como lo han dicho incluso los líderes del NO, lograr un gran acuerdo nacional en el Congreso, un gran debate político que deje tranquilos a todos los colombianos, que evite la polarización, que abbre recursos y que nos permita vivir en paz Precisamente la polarización se está proponiendo, por ejemplo, un nuevo plebiscito, ¿qué opinión tiene? Es un salto al vacío, un nuevo plebiscito es un salto al vacío, que además está, digamos, fuera de tono porque claramente hoy decidimos que volver nuevamente a un desgaste entre los decilos del NO gastarnos 300 mil millones de pesos, volver nuevamente a poner al país en este debate me parece que sería dejar en ruinas políticamente a Colombia yo creo que este es el momento de los consensos y no de las divisiones ¿Y las condiciones del ELN y el gobierno para sentarse, para dialogar, cómo van, senador? Pues es que tienen que liberar a los secuestrados, el ELN está abusando de su posición porque mientras no libera a Dean Sánchez a los demás secuestrados no podemos iniciar diálogos, eso es una condición sine qua non del gobierno de que se tiene que liberar a todos los secuestrados mientras eso no suceda, pues no deben iniciar los diálogos con el ELN Ya está Timochenko en Bogotá y se habla de que Santa Marta va a ser el lugar de la firma del acuerdo ¿Qué opina? Donde sea, no me parece relevante, lo importante es que se haga, que se haga lo más pronto posible que se firme este nuevo acuerdo, que podamos vivir todos los colombianos en paz y que ojalá se acabe tanta polarización y tanta pelea en Colombia ¿Y la reforma tributaria, senador? ¿Se va a aprobar finalmente? ¿Hay unanimidad en el Congreso? ¿Hay mucho ruido que se va a afectar? Esa es una reforma que todavía está en discusión como toda debe tener una discusión profunda, tema por tema, punto por punto no se va a propitear, no se va a sacar simplemente porque el gobierno la propuso vamos a hacer lo mejor para los colombianos, eso es el papel del Congreso Hablemos del trabajo de cooperación que se pretende realizar vamos a proponer una reunión la otra semana donde podamos entre todos sentarnos, revisar un bloque parlamentario una agenda parlamentaria y reunirnos con el doctor Rafael Pardo para mirar los temas de cooperación y agenda del posconflicto ¿Y en Caldas quiénes se beneficiarían? ¿Cómo sería ese manejo? Pues el primer proyecto que tenemos en el oriente caldense para tener un gran avance de posconflicto, una gran inversión social, universitaria estudio de proyectos y vamos a trabajar por el oriente caldas en este primer proyecto Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video